Bueno, hoy hace un día precioso. Ayer estaba un poco nublado, pero que va, no llovió ni nada. Pero hoy está el día precioso, precioso. Un día de sol. Como veis, yo estoy otra vez mangas cortas, porque puede que en algún momento pase un poco de frío, pero bueno, tampoco. Estoy tanto rato en la calle, estoy para allí y para acá. Estoy en sitios cubiertos también. Y es que me da pereza. Llevo la mochila cargada porque llevo el ordenador, llevo algo de comida, agua. Y me da pereza venir cargar con ropa porque después me estorba y tengo que cargar con ella y un rollo. Y la verdad que no hace frío. Mira, estamos en noviembre y en mangas cortas. Para desmitificar lo que siempre dicen, que aquí en Inglaterra hace mucho frío, llueve. No, al menos en otras partes de Inglaterra no lo sé, pero por lo menos aquí vendrá un momento que lluevan. Encima las casas con calefacción en la casa puede estar, si quieres, todo el día en calzoncillos. Y bueno, ya cuando pueda ir enseñando un poco de turismo, por aquí, con la cámara así, tal como lo voy haciendo ahora. Esta es la estación un poco más afuera. Esta línea, que está en la Bakkerloo Line. Aquí esta es la primera estación donde ya sale el metro a la superficie. Y según este metro termina en esta estación. Pero otros que pasan por la misma línea terminan más adelante en Stanmore. Stanmore está más al norte, en dirección a donde yo vivía antes. Y ya de aquí para adelante, yo no sé, a lo mejor de aquí para adelante ya va por la superficie. Por lo que es más el centro de Londres, zona 1 y 2, los metros van bajo tierra. Pero ya, al final de la zona 2 para adelante ya suelen salir más por la superficie. Y nada, voy a darle un poco la vuelta al móvil para que veáis un poco cómo es esto. Y voy a ir tirando para allá para que veáis un poco y cómo está el día y todo, que es una preciosidad. Por esta estación pasan metros, pero también pasan algunos trenes por la misma estación. Porque parece ser que el ancho de las vías es el mismo, creo, para metros y trenes. Está estandarizado, creo. Y ya está. Bueno, voy a seguir y voy a enseñar un poco. Ya después se iba a hablar. Ya después hay. Ca örnex. La paredes del campo diseñó poco haces. ¡Alguien veinte! No se rompientes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a cortar.